Vamos a sembrar la siembra de mi mamá. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ajá, digo yo que ahí está allá bueno. ¿Ahí? Ajá. En medio, digo yo, de los ojos. Mami, pero cuando el hombre haga landscaping... Él lo hace con el... Oh, ok. Porque allá sembraron las flores también allá, mira. ¿Lo viste, verdad? Sí, lo vi. Este va a ir ahí. Yo lo puse para que cuando pasara la máquina que no se lo llevara. No, él lo hace conmigo. I love these trees. They're so beautiful. You know the Chinese trees. I know. Oh, sí? Son esos? Oh, yeah. The Chinese trees. Están lindos. ¿Y esa, hijo? Esa es donde yo te dije. Ah? Las florecitas de mi mamá. Yo creo que esas flores te van a dar porque no están marchitas. No. Más flores aquí. Guau. Claro. Cuidado, eh. Esta tierra tienes que usar para allá. Para rellenar los huecos. Sí, mamá. ¿Qué, mi amor? ¿Te la paso? Sí. ¿Qué, mija? Con la pala. Con la pala. Sí, voy. Ay, ya. Oh, ya se ve bonita. Y ahora se le tiene que ponerle agua a la mamá. Sí. Sí. Guau. Qué bonita. No. Pero ahora, ¿dónde voy a poner mi verde? No sé, vieja. ¿Ahora hacerla cerca aquí? Sí. Ok. Ok. So... Oh, mira un gusano. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo se dice? Ahí hay un perro. Como coa, parece? No sé. ¿No hay arena? No. Ok. ¿Eso qué es, mamá? Hierbabuena? Hierbabuena. Hierbabuena. ¿Qué, mi amor? ¿Y esa qué es? ¿Verruga? Verruga. Verruga la que tiene en el cuello. Estas son rudas. Este es orégano. Es orégano. Esta otra orégano. Orégano. Todo por ahí. Marta regó una semillita de flor. Ajá. Mira que ya están haciendo, mira. Mira. Todo esto es flor. De la que regó Marta. ¿Florcita? Sí. De las flores blancas con puras margaritas. Ah. Sí. Ya esa está pacholita. Esto se dio el año pasado, ¿verdad? Sí. Rosas. Son rosas. Ajá. Entonces, sí, sí se va a dar. Sí, se va a dar, hija. Nada más se va a dar. El caldo. Empecé muy temprano. Ok. Muy temprano. Pero mira, mi orégano como está bonito, mira. Sí, está bien bonito. Sí. Para un caldo de gallina. ¿Para qué más? Para hacer sopa. Caldo de pollo. Sopa. Para hacer sopa. Para hacer sopa. No, para el mole. El mojito para una bebida. ¿Cuál? El mojito. Esa. Era buena. Era buena para los mojitos. Bueno, para bien. Yo no sé qué mojito. Tu chela. Dale. Chela. Chela, ya quisiera. Te la ganaste. Sí. Está caliente, hijo. Sí, bien caliente está. Sí, bien caliente está. Chela, es el dirigido de tu chingada, ¿no? Sí. Allí voy a sembrar. Mi guirmamora. Todo ahí se cala. Ah. Yo creo que este va a estar acá. Lo voy a llamar. ¿O lo voy a llamar a ese? Sí. Entonces, este lo recojo patinando. Sí. Sí. Vamos a ver. Así queda la cerca. La cerca, el corralito. ya ahora sí está más seguro para que los niños no entren porque aquí siempre hay hay niños especialmente mis hijas todo el tiempo andan aquí corriendo entonces ya con esto ya no va a poder bueno bizcochitos no se olviden de suscribirse a mi canal para más vídeos chau chau pelas cuñado sexy mi cuñado de mecánico